imagínate a mí a mí me dijeron que gabino fue la persona el ex gobernador de oaxaca dijo que con una dispensa de 800 pesos al mes la familia oaxaqueña puede vivir bien en serio pues a lo mejor sí a lo mejor que vino fue quería que todos aprendieran como petra la borracha como machucar el chile como en la canción de los carquis como cree pues si realmente creen en sus gobernantes que machucan el chile no mames